Vamos a preparar su comida favorita de Miquel y yo no sé por qué le gustan las verduras en el pescado y no se comen las verduras por separado. Es bien raro, pero bueno, así le gusta comer a ella y yo creo que esto es lo que voy a hacer más seguido. No sé si en lugar del pescado empapelado se podría hacer de pollo, lo voy a tratar un día, pero bueno, yo así es de la manera que lo hago. Primero marinamos el pescado con sal, pimienta y pueden cortar unos ajos bien chiquititos o rallarlos. Si tienen un aplastador de ajos sería más rico, más fácil y se lo embarran a todo el pescado. Y ya después de que parten toda la verdura, yo le pongo toda la verdura que tenga en mi refri. En esta vez le puse hongos, calabazas, chayotes, calabacitas, cebollines, ¿qué más tenía? O le puse rajitas de chile. Yo les pongo con un plumón el nombre para cada quien de quien es cada quien porque a mí ya no le gusta esto. A Kiri les digo que la verdura en esto le gusta de todo. También le piqué papa, el elote, el elote no les puede faltar y mucho menos les puede faltar la hoja de olor. Si ustedes no tienen cilantro le pueden poner epazote. El epazote también le da un buen rico. Ahorita mi planta de clanepa o de hoja de acuyo o hierbasanta como la conozcan todavía no crece. Pero se me antoja hacer así un día el pescado empapelado con una hoja de hierbasanta. Entonces yo lo que primero que hago le corto el papel. Abajo le pongo una capa de mantequilla y ya de ahí le empiezo a poner el pescado. El pescado le digo que ya está marinado. A lo que le vuelvo a poner saltitas, sal y pimienta es a las verduras. Miren las verduras tienen que cortar delgaditas para que no se les tarde en cocinar. Yo le dejo como unos 5 minutos de cada lado y se cose. Entonces lo envuelven bien para que con el vaporcito lo ponen a bajita alumbre en un comal y a fuego medio. Entonces hasta arriba y así se les va a coser bien deliciosos. Queda bien rico. De verdad que a mí esto no me dura ni para el otro día. Yo hice como 12 pero tuvimos visita entonces pues también. Pero comimos de bien. Cada quien se comió uno y medio. Entonces les digo yo lo que hago es que le embarro mantequilla. Abajo en el papel después le pongo el pescado, las verduras. Y les digo que tiene que ser delgadita porque aquí no importa si está este, ¿cómo se llama? El tiempo que está que son como unos 8 minutos, 10 minutos que lo dejan a cocer. Se cose todo bien suavecito. El elote con el epazote y la mantequilla. Uy, parece que estás comiendo esquites adentro. Ay no, está bien delicioso. Y yo le puse bell pepper. Siempre le pongo bell pepper. Si el bell pepper le da buen sabor. Yo nada más tenía un rojo y un amarillo. Pero les digo ustedes pueden poner la verdura que quieran. Esta era la que yo tenía en mi refri. Los hongos esos y los hongos les da buen sabor. Si a sus niños no les gustan los hongos. Créanme que en esto les van a gustar a mi Keri. Les digo que es su platillo favorito. Cuando yo le dije ¿qué crees que voy a hacer Keri? Y dice no me digas que pescado empapelado. Mira, le digo que los cebollines yo los corté así en rajitas y se los puse. El epazote, otra poquita de sal y pimienta. Y encima un poquitito de mantequilla le ponen. Yo hice arroz para acompañarlo. Hice un arroz blanco con elote también. Un agua de limón. Y con eso comimos. Siento que comimos saludable. Porque les digo que ando con eso de que quiero bajar de peso. Porque no sé que me entró la ansiedad. Quién sabe que me haya entrado. Pero estoy comiendo mucho. Les digo, dice mi esposo. Si nada más comer una porción. Lo que es una porción. Porque yo repito, repito. Y antes no repetía. Yo no sé por qué. Es hula. Yo no sé cómo le llaman eso. Hula. Pero quiero estar. Come y come y come. Así que bueno. Miren. Tanto que estaban deseando estos pescados. Que se me olvidó grabarlo. Cómo abrían el papel y salía todo el vaporcito. Y no comimos deliciosos. Pero lo pruebo.